En el episodio anterior estuvimos hablando acerca de cuán importante es la paciencia o perseverancia en medio de una situación como lo es el verano, una situación difícil, con presión, con calor. Y quiero empezar leyendo Romanos 5, versículos 3 y 4. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Entonces, aquí podemos ver que hay una cadenita, cómo se va produciendo una tribulación, que esa tribulación produce paciencia, y esta paciencia, carácter probado, y el carácter probado en esperanza, que es Cristo. Entonces, comparándolo con lo que hablábamos en el podcast anterior, la raíz es fortalecida a través de este proceso. Este proceso, si le queremos poner una palabra que lo englobe todo, es conflicto. Conflicto, tribulación. La tribulación, el conflicto, la dificultad, prueba la raíz, ¿verdad? Y produce algo. Lo que produce en mí es paciencia. Y al final de cuentas, lo que tú leías aquí, al final de cuentas produce que oponga mi esperanza en él. Ese es el resultado. Esa es la meta, ¿verdad? Él es mi esperanza. Entonces, en medio de la adversidad, ¿verdad? En medio de la dificultad, es difícil que podamos ver que está pasando eso dentro de nosotros. Pero por eso tenemos que poner nuestra esperanza en él, y saber, y tener la certeza de que él nos está moldeando. Él nos está moldeando con el paso del tiempo, nos está moldeando en ese conflicto. Y pronto vamos a ver el resultado, ¿verdad? Y es importante que podamos ver cuál es la actividad del agricultor, porque estamos hablando de agricultura, de plantas, comparándolo con nuestra vida espiritual. ¿Cuál es el trabajo, cuál es la función del agricultor en esta temporada? Ajá, porque sería nuestra tarea, digamos. Porque no podemos decir, bueno, yo no voy a hacer nada, me voy a quedar en una hamaca esperando a ver qué pasa. No. Por ejemplo, hablamos en la primavera, que durante la primavera había un trabajo muy importante. Plantar. Y era plantar, 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 plantar. Ahora, vemos que es, porque cambió de temporada, ahora hay un proceso diferente. Y es ayudar, proporcionar los elementos necesarios para que esta planta... Madure. O esta, ajá, esta planta madure. Llega al proceso de maduración y haya fruto. Porque eso es lo que queremos. Es la meta. Es la meta de toda planta. Y es la meta en nuestra vida. Ajá, entonces un agricultor, ¿de qué manera ayuda o funciona en este proceso? Y pues tiene dos funciones. Número uno es cultiva y número dos cosecha. Si vas y buscas en un diccionario o en Google cultivar, uno a veces puede confundir con cultivar, con ir a sembrar una semilla, sembrar la planta. No. Cultivar es cuidar. Cuando yo cultivo, estoy cuidando. Entonces, una de las tareas de cultivar o una de las actividades que se dan dentro de que yo estoy cultivando, cuidando una planta, es venir y agarrar herramientas para romper el terreno árido y seco en el cual puede estar la planta plantada. ¿Y para qué es importante romper el terreno árido alrededor de una planta? O sea, recordémonos que hablamos en el episodio, en el primero, de un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Entonces vemos que es importante que haya más oportunidad de alcanzar humedad en el suelo. Entonces es necesario romper o quebrar esa tierra para que aparte que haya más humedad y pueda... La planta puede respirar. Puede respirar. Hay más oxígeno alrededor de la planta, ¿verdad? Y luego la segunda actividad que hace un agricultor dentro del cultivar es venir y arrancar toda la maleza que está alrededor de la planta. Porque si la maleza la dejamos crecer junto a la planta, va a llegar un punto en que va a alcanzar la raíz y va a tomar los nutrientes. Y no va a dejar que la planta crezca de la manera correcta. Y como estamos hablando de la raíz, de cuán importante es la raíz en esta temporada, de que el verano viene a probar la calidad de raíz, que el verano viene a que se evidencie si hay raíz también profunda o no. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en esta temporada, aprendiendo a diferenciar o discernir qué cosas se tienen que quedar cerca de la planta y qué cosas no. Entonces, si hay maleza, es importante quitarla. Si lo trasladamos a nuestra vida, tendríamos que pedirle al Espíritu Santo que Él nos revelara y nos mostrara todas aquellas cosas que están alrededor de mi vida, que están viniendo a succionar, a distraer, a ahogar lo que el Señor quiere hacer en mi vida y al proceso en el que me está llevando. Porque yo puedo estar atravesando una temporada difícil y en medio de la dificultad yo me comienzo a llenar quizá de personas, de opiniones, de estrategias, de ideas para salir de la dificultad, salir de ese verano. Cuando el Señor lo que quiere es que arranque todo eso, que lo haga hacia un lado y que busque la palabra, que lo busque a Él. Porque muchas, porque por lo general todas estas cosas que están a la par de la planta son maleza y van a venir a ahogar la palabra de Dios hablada sobre mi vida. Y hay un versículo que viene a mi corazón y es Salmo 119, 133, que dice, afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Otra versión dice, guía mis pasos conforme a tu palabra para que no me domine el mal. Entonces esto es, esto es exactamente esta temporada, que seamos afirmados en la palabra para que cualquier maleza, cualquier cosa que está succionando o dominando mi corazón o mi vida se ha quitado. Ejemplos, ansiedad, preocupación, desesperación, quizá amistades, tantas cosas que pueden venir a tomar ese lugar, ¿verdad? Es una temporada en la cual los tenemos que cortar, los tenemos que eliminar de nuestra vida. Y la mejor manera es exponiéndonos a la palabra. Porque conforme yo me expongo a la palabra, la misma palabra dice que mi mente es renovada, mi mente es transformada a través de la palabra de Dios. Y hablando de ansiedad, preocupación, desesperación, todo eso va a comenzar con un pensamiento. Va a comenzar con una idea contraria a la palabra. La ansiedad a la raíz es miedo, es temor. Entonces, para que esa ansiedad sea quitada o esa iniquidad no domine nuestra vida, tenemos que orar lo que dice el Salmo 119, 133. Que seamos afirmados en la verdad. En la palabra. Que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente con la palabra para entonces poder caminar con una mentalidad sobria de acuerdo a la palabra y poder continuar con el proceso de maduración que se espera al finalizar este proceso. Sí, porque si yo estoy ahora viviendo una temporada muy difícil en mi vida y la ansiedad es la que está dominando todo lo que yo hago y yo me estoy dando cuenta que la ansiedad está ahogando, me está ahogando la ansiedad. Como una maleza. Como una maleza alrededor de esa planta. Está tomando la raíz, está tomando todo en mi vida. La única manera de poder salir de ahí es con la palabra. Con la palabra. Porque la palabra va a renovar mi mente, la palabra va a renovar mis pensamientos, la palabra va a hablar sobre mi vida lo que Jesús dice de mí, ¿verdad? Y entonces va a cambiar nuestra mentalidad. Cambia nuestra mentalidad. Que esto puedes verlo como una aplicación práctica de tu vida. Entonces esto es parte de ese cultivar. Es cuidar. De cuidar el jardín de tu corazón. Porque también podemos ver como en Cantares que la sulamita no cuidó el jardín. Se habla de una parte donde ella no cuidó su jardín. Y se cansó. Y entonces, ¿cuán importante es cuidar nuestro jardín? Cuán importante es cuidar el terreno, es cuidar nuestro corazón. Y más aún, en medio de una situación difícil. Porque es donde hay tanta presión que podemos caer en no permanecer. Caer en apartarnos de la palabra. Entonces, luego de cultivar, viene la segunda actividad importante que es la cosecha. Ajá. Pero antes de que pasemos a la cosecha, solo quería mencionar un versículo que lo pueden buscar. Génesis 2.15. Que fue una de las primeras instrucciones que le dio Dios al ser humano. Y era de cuidar el jardín del Edén. Fue uno de los primeros trabajos que se le dio al ser humano. Si desde el inicio una de las instrucciones era cuiden el jardín. Cultivar o cuidar. Cultivar o cuidar. Eso aplica totalmente para nuestro jardín, nuestra vida espiritual. No podemos descuidarla y pretender que nuestra raíz sea profunda. Hay que cuidarlo, ¿verdad? Entonces, ahora ya, después de que hablamos de que ese cuidado, ese cultivarlo, tiene que suceder en nuestra vida, pasamos a la siguiente actividad. Y la actividad, como tú bien decías, es la cosecha, ¿verdad? La cosecha es lo que se espera. Esa es la meta, ¿verdad? Es la meta del agricultor. Pero los agricultores están siempre listos. Pero siempre están listos. Están pendientes en qué momento va a dar el fruto. Porque eso es lo que desde el inicio se espera. Y, de hecho, tú mencionabas Cantares. En Cantares dice que se cuide el jardín de las pequeñas zorras. Ajá, que se quiten. De las cosas chiquitas. El agricultor está pendiente de que no se metan ratas o que se metan animales, rastreros a comerse las plantas. Tiene que estar pendiente. Porque es más fácil uno ver las cosas grandes que pueden ahogar mi vida. Las grandes cosas que digo, eso sí no lo quiero y lo voy a sacar de mi vida. Pero en el libro de Cantares se habla claramente de que las cosas chiquititas, aquellas cositas que no le prestamos atención, dice el libro de Cantares, que vienen a arruinar por completo todo el jardín. Yo creo que también podríamos ver que, aparte de que nosotros cuidamos nuestro corazón, cuidamos como agricultores, yo creo que hay un gran agricultor que es el Señor. Porque también Cantares le dice que vayan juntos a cachar las zorras, las pequeñas zorras. Ajá, que las agarren juntos. Entonces yo siento que también el Señor es un agricultor de nuestro corazón. Él también, con su palabra, siembra en nuestro corazón la palabra, el agua, y nos ha dado nosotros también ese gobierno de poder cuidar nuestro corazón, de poder cultivar, de poder recoger el fruto y mantener, porque al final el Señor lo que quiere es que maduremos. Entonces, en este tiempo del verano hay mucho que hacer. Hay mucho trabajo. Ahora, uno podría ver el verano y verlo como que, wow, entonces el verano solo cosas malas pasan, solo hay dificultades, solo hay tribulación, todo es presión y no necesariamente. Tal vez al viéndolo con... Es parte de, ¿verdad? Es parte de, porque habíamos de que es necesario. Necesario para evidenciar. O sea, es necesario que mi raíz se ponga, sea fortalecida. Es necesario que... Yo creo que es una misericordia del Señor que pasemos por un verano. No quiere de que yo crezca y es necesario que mi fe sea aprobada para que se desarrolle paciencia. Es necesario que tenga un carácter aprobado, como tú leías, porque es necesario que yo ponga mi esperanza en Él. Si yo nunca pasara ninguna prueba ni ninguna dificultad, yo estoy casi seguro que yo no pondría mi esperanza en Él. No. Pero es a través del proceso, es a través de estos conflictos que Él nos va moldeando, ¿verdad? Entonces, sí pasan cosas duras y difíciles, pero también pasan cosas buenas, que es el fruto. Si hablamos un poquito de Israel, estos meses de verano eran aproximadamente entre el mes 4, 5 y 6. Y entre el mes 4 y 5, 6, que son el verano... De acuerdo al calendario de Israel. De acuerdo al calendario de Israel, como hablábamos en los primeros podcasts. O sea, ahí pueden ustedes tal vez tener un poquito más de contexto de esto del calendario de Israel. Pero una de las características del verano era que secaba todo, lo cual da una apariencia de dificultad, de que todo se muere, pero también trae consigo fruto. Y en la pantalla vamos a poner un par de ejemplos de situaciones que pasaron durante el verano. Una de ellas es que se desató una hambruna en Jerusalén después de que fueron atacados por Babilonia. Segunda de Reyes 25, 3. En estos mismos meses también las murallas de la ciudad fueron... Las invadieron, las destruyeron. Jeremías 39, 2. En el quinto mes el templo de Salomón también fue destruido, fue quemado. Segunda de Reyes 25, 8. Y eso da la evidencia de, wow, el verano qué duro. Trae algo duro. Pero también trae fruto. Y antes de poner ejemplos de fruto, vamos a leer Amós capítulo 9, versículo 8 al 9. Yo, el Señor Soberano, estoy vigilando a esta nación pecaminosa de Israel y la destruiré de la faz de la tierra. Sin embargo, nunca destruiré por completo a las familias de Israel. Dice el Señor, pues daré la orden y sacudiré a Israel. Sacudiré a Israel. Junto con las demás naciones, como se sacude el grano en un cernidor. Sin embargo, ningún grano verdadero se perderá. Aquí resaltemos una palabra. ¿El grano qué? Verdadero. Ningún grano verdadero se perderá. O sea, de que hay sacudida, hay sacudida. Pero solo el remanente, aquel que está realmente permaneciendo. Verdad que el grano es ese remanente, es el pueblo de Dios que iban a ir a la cautividad, iban a estar siendo sacudidos, duro, seco, pero el verdadero grano nos iba a perder. Y entonces ahora vamos a poner en pantalla ejemplos de situaciones de fruto o resultado que se dieron también en esta temporada de verano, ¿verdad? Por ejemplo, en el quinto mes, Esdras, llega a Israel a restablecer la nación. En resumen, ¿verdad? Esdras 7, 8. En el mes sexto, también el profeta Ageo y Zacarías comienzan a hablar la palabra de Dios y comienzan el proceso de la reconstrucción del templo y las murallas, Ageo 1, 1. También en el mes sexto, Nehemias, creo que es el ejemplo que todos más conocemos, llega a terminar ese proceso de la restauración de las murallas, de las puertas de Jerusalén. Eso está en Nehemias 6, 16. Entonces, así como puede ser un tiempo difícil el verano, también puede ser un tiempo de restauración, un tiempo de reconstrucción. Hay fruto. Y ya sea tiempo de juicio o tiempo de restauración, en ambos hay mucha actividad, en ambos hay... Y hay un final que siempre va a ser la esperanza. Ajá. Porque el Señor nos lleva a atravesar procesos para que podamos madurar. Para eso son los procesos. Para eso son los procesos. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Cada vez que pasamos un proceso, esa raíz comienza a ser fortalecida y comienza a crecer más. Si estamos pegados a él. Pegados a él. A él. Si estamos bebiendo del agua. Y, como tú decías, el trabajo siempre va a estar. Yo siempre tengo que estar pendiente de que esa tierra no se seque. Que esa tierra no se ponga... Árida. Árida. Porque muchas veces nos ponemos áridos. Muchas veces nuestro corazón se pone árido y ya no queremos nada. Yo creo que hay una promesa si hoy tu corazón está árido, si tu corazón está seco. Si hay maleza alrededor. Si hay maleza. Yo creo que hay una promesa en Isaías 55 porque el Señor es misericordioso, como tú hablabas antes. Que hay... Claro que el Señor nos permite en su misericordia pasar por este tipo de tribulaciones. Y es en amor. Su corrección, sus juicios son en amor. Entonces, si hoy tu corazón está árido, si tu tierra está seca, si has dejado de permanecer por causa de la tribulación, el Señor te está invitando a beber. Y quiero leerles Isaías 55, versículo 1. Que dice, todos los sedientos venid a las aguas. Entonces, si hoy te sentís seco, sediento, venid a las aguas. Hoy venid a las aguas. Hoy deja que esa raíz que no está profunda, métele agua. Métele el agua de la palabra para que esa raíz sea firme y puedas estar lleno del Señor. En medio de la tribulación que estás pasando, si vas a pasar una tribulación porque su palabra dice que en el mundo tendremos aflicción. Más confía. Más confían porque Él ya venció. Entonces, hoy el Señor te está invitando. Y Isaías 55 es misericordia para todos. El título es misericordia para todos. Entonces, todos. Así es. Tenemos esa, esa privilegio de recibir la misericordia de Dios que si te secaste, hoy hay misericordia para ti de beber del agua. Y mientras bebés, el mismo espíritu te comienza a mostrar la maleza que tienes que ir a arrancar de tu vida. ¿Verdad? En el próximo episodio vamos a seguir hablando del verano y vamos a terminar en el siguiente episodio. Vamos a hablar de las festividades. Las cosas que el pueblo de Israel recordaba en esta temporada. Y es, vas a ver que es tan importante recordar lo que Israel recordaba en ese tiempo. a lo que nos lleva. Vamos a aprender cómo el Espíritu Santo va a obrar en nosotros en medio de un verano en nuestra vida.